¡Mija! ¡Tráme el titico! Pues estamos entregándote un mercado, la rifa de un mercado cada quincena Así que no te puedes perder la super oferta que te estamos entregando en el depósito El Parador El depósito de todos en el San Jorge, ya lo sabes Papi, y hoy que toca mercado, puya el burro y vamos Ven, mija, bájate del bus, que ya llegamos Depósito El Parador, el depósito de todos en el San Jorge Abrió sus puertas al público para brindarte buenos precios, calidad y atención Todo para la carasta familiar, fruta, verduras, carnes frías y de primera Cosméticos, vives, amarrotes, ranchos y licores Todo lo encuentras en un solo lugar Depósito El Parador, y si de surtir su negocio se trata Aquí lo consigue todo y más barato Visítemos en la esquina de Parador Uribe, Montelibro, Córdoba Mija, mira, compramos lo de siempre y nos sobró platica Aquí volveremos en la próxima quincenita Doña Cleo, Don Pancho, aquí los esperamos Ajá, ¿y tú qué esperas? Para venir a comprar aquí en el Depósito El Parador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!